El Sistema de Información Ambiental y Estadístico, CIAE, se constituye en el eje central de la información oficial de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda-Carder. Su objetivo es consolidar los datos sobre el Estado, el uso de los recursos naturales y la gestión de la entidad en su jurisdicción. El CIAE pone a disposición su portal web con los siguientes componentes. Gestión Ambiental Participativa. Se presenta la información consolidada de las acciones desarrolladas por la entidad relacionadas con la cultura, la participación, la educación ambiental y la gestión comunitaria. Instrumentos de planificación. Aquí podrá consultar y descargar la información de los instrumentos de planificación vigentes, como el Plan de Gestión Ambiental Regional, Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas, entre otros. Recurso Hídrico. Aquí encontrará toda la información sobre la oferta y la demanda del recurso hídrico en el departamento. Biodiversidad. Contiene las estadísticas de los procesos de reforestación y gestión forestal, así como la fauna y flora silvestre recuperada, junto con los mapas de las áreas protegidas y sus planes de manejo. Hábitat Sostenible. Aquí se encuentran los reportes de la calidad ambiental con registros de la calidad del aire, ruido ambiental y la gestión de los residuos sólidos. Cambio Climático. Se relaciona con la información de las acciones locales y regionales para los procesos de mitigación y adaptación a los efectos de la variabilidad y el cambio climático. Indicadores Reglamentarios. Hace referencia a los tres tipos de indicadores. Indicadores del tablero de mando de la entidad, indicadores mínimos de gestión presentados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible e indicadores del Sistema Integrado de Gestión. Municipios y Mapas. Donde podrá consultar y descargar la información cartográfica ambiental de cada uno de los municipios del departamento. La página web del CIAE también ofrece acceso directo a los demás sistemas de información del país, para estar conectado con los datos y estadísticas actualizados de todas las regiones en diversos temas. Para mayor información, puede contactarnos a través del correo electrónico ciae.carder.gov.co y al teléfono 311-6511 ext. 137. CARDER. 40 años trabajando naturalmente.